Dios me bendiga mis hermanos, aquí estamos entrando a esta bonita sala donde estaremos transmitiendo 24 horas y estamos emocionados por lo cual le hacemos una invitación porque próximamente estaremos en el radio misionevenecer.com, si usted quiere la invitación véanos en la página oficial ministeriosevenecer.com y hágale clic allí a la emisora, Misión Evenecer Radio, la estación de bendición. Nos sentimos emocionados por la oportunidad que Dios nos da de tener nuestra propia radio, así que te invitamos a que nos escuche los 7 días de la semana. Estamos muy emocionados porque estamos ya transmitiendo en vivo y en directo desde esta cabina, con un mensaje que impactará tu vida. Misión Evenecer Radio estará transmitiendo 24-7, qué bendición. Le motivamos a que continúen ahí escuchándolo porque sé que va a ser la tremenda bendición esta programación y va a traer mucha restauración a su vida. Así que las 24 horas usted va a estar escuchando esta estación que ya está en el aire. Recuerda, nuestra página oficial ministeriosevenecer.com, ahí nos encontrarás al de clic a Misión Evenecer Radio y ahí nos estarás escuchando la programación que tendremos. Nuestros horarios de servicio son los martes a las 7, los viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestra oración a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y cerramos con un culto glorioso a las 5 de la tarde. Te invitamos, recuerda nuestros teléfonos, en nuestros teléfonos es 602-488-7421 y 602-330-1656. Bendiciones.